Así que, buenas tardes a todos los que asisten a esta conferencia, a todos los que tenemos la suerte de asistir a esta conferencia de un socio, para más satisfacción nuestra, de la Real Sociedad Geográfica, que es don Manuel José Carpintero Manzanares. Es una gran satisfacción, además, en un contexto como en el que nos estamos moviendo del quinto centenario de la Vuelta al Mundo. Es decir, que estamos hablando de grandes viajeros. Y resulta que ahora uno de esos viajeros no solo nos viene a visitar, sino que nos va a deleitar con algunas de sus múltiples andanzas. El título, desde luego, de la conferencia no puede ser ya de entrada más sugerente. Una aventura en valores, expedición KLM Noruega 2019. Pero es que esa conferencia la va a impartir quien ha recorrido el Ártico, quien ha capitaneado la primera expedición mundial en llegar al Círculo Polar Antártico, con un pequeño venero de 14 metros de eslora, quien ha hecho ni más ni menos que 2.000 millas náuticas cruzando el cabo de Hornos, bueno, el cabo de Hornos, atravesando el mar, el mar, vamos a decir, el mar de Francisco de Oste. Vamos a dejarlo todo en España en lugar del pasaje de Drake. Pero bueno, en cualquier caso, es que la persona con la que tenemos hoy, que nos va a deleitar con su conferencia, pues es un explorador. No es un aventurero, es un auténtico explorador que está recordando auténticas hazañas, auténticas gestas de nuestros antepasados. También, como no, entre ellas, la ruta de don Diego Mazariego, que como saben ustedes, es un explorador español, a lo mejor que no saben tanto, que era de Ciudad Real y que en 1528, pues recorrió la selva mexicana de Chiapas. En fin, estamos otra vez recordando grandes expediciones, grandes viajes, y encima lo vamos a hacer de la mano de un, casi, podría ser de otra manera, de un manchego, de un manchego, de esos manchegos que han recorrido los mares, y digo que han recorrido los mares, o que nos han dejado unas improntas marineras tan fuertes, como esa de don Álvaro de Bazán, que ni más ni menos, como ustedes de sobra saben también, marqués de Santa Cruz, con ese espléndido palacio, que no sé si conocen, y al que no conozca, le invito a visitar lo más rápidamente posible, en pleno corazón de la mancha, y que es el archivo, ni más ni menos, hoy día, el archivo de la Armada. En fin, yo creo que son muchísimos los valores, son muchísimos los méritos del conferenciante que hoy nos acompaña por sus viajes, por su labor, porque pertenece también a sociedades vinculadas con la geografía realmente significativas, que además, en ese amor hacia la geografía, le ha llevado, le llevó a crear la Sociedad Astronómica y Geográfica de Ciudad Real, que es miembro de la National Geographic del Explorer Club de New York. Bueno, en fin, estamos en una persona realmente con una experiencia viajera importante, y que por otro lado y por último, nos retrotrae hasta aquellos viejos tiempos en que la Real, aquellos tiempos en sus orígenes, en los que, de alguna manera, acompañó y facilitó el viaje de Manuel Iradier por tierras de la Guinea, de lo que luego sería la Guinea Española. En fin, muy bienvenido, Manuel José Carpinteros Manzanares, un verdadero placer y honor tenerle entre nosotros, y tiene usted la palabra. Adelante, cuanto se le ofrezca oportuno. Muchas gracias, muchas gracias Antonio. Bueno, el honor es mío, yo siempre he estado muy orgulloso, y además soy, lo digo donde voy, que soy miembro de la Real Sociedad Geográfica, pues porque yo creo que a los que vamos a la geografía nos encanta sentir ese olor que tiene la geográfica, no de antigüedad, pero sí de solera, ¿no? Que es lo que tenemos que recuperar de la geográfica. Lo hemos hablado antes de la charla que vamos a empezar. No voy a hablar hoy de mí, de mis expediciones, voy a hablar de algo que yo creo que es una experiencia que deberíamos volver a realizar con la geográfica, que es en este caso recuperar a los jóvenes. Estamos pasando una época complicada, estamos más tiempo en casa, ya exploramos menos por el tema de la pandemia, pero aparte nos hemos vuelto unos comodones. Estamos pensando simplemente en que nos organicen todos los viajes, en que nos hagan todo preparado, en ir a un sitio determinado, que no está mal, porque hay veces que el estrés de la vida cotidiana también se favorece que tengamos esa necesidad, pero estamos perdiendo quizás la necesidad de conocer lo desconocido. Estamos teniendo miedo a salir fuera y que nos sorprenda algo. Pensamos que no nos va a sorprender nada, porque vemos documentales por la tele, vemos un montón de información y al final nos hemos saturado de información. No conocemos realmente el planeta, solo vemos imágenes, pero no lo conocemos realmente. Estamos saturados de imágenes, de ideas, pero necesitamos volver a abrir la puerta de casa y salir fuera y entonces empaparnos de ese mundo. Claro, esto es de formación profesional, soy maestro, soy director de un pequeño colegio en Villarta de San Juan y eso me ha llevado a formar un proyecto educativo que se llama Pequeños Exploradores. Y es, estoy intentando llevar el mundo a la escuela, es complicado porque con las tablets y las playstations, este tipo de cosas, es difícil luchar, pero estoy utilizando la playstation y las tablets para que ellos se involucren en esta idea, es decir, si no puedes con ellos, únete y llévalos por donde quieras. Les he llevado astronautas al colegio, a exploradores, yo creo que es la mejor manera de entender lo que queremos hacer con ellos. Sin más enrollarme, voy a contaros un poco la idea de esta expedición. ¿Por qué se llama una expedición en valores? Pues por todo esto que os acabo de decir, necesitamos recuperar el origen, necesitamos recuperar... Ahora vais a ver diapositivas, imágenes de lo que hemos pretendido hacer con estos chavales. Que vais a decir, bueno, pues no es tan raro, al fin y al cabo parece algo normal. Pero en esta época en la que vivimos, el que un niño, en este caso un joven de 16 a 20 años, no se acuerde de su móvil en todo el viaje, podéis suponer que algo de éxito tuvo la aventura. O sea, yo el primero, no digo que la culpa de los chavales sea el móvil, todos la tenemos. Pero no acordarnos del móvil, nada más que a lo mejor por la noche llamar a casa y decir que estábamos bien. Pero durante el resto del día, si acaso, para hacer alguna foto, porque lógicamente los paisajes y las vivencias fueron impresionantes. Bueno, sin más dilación voy a compartiros la pantalla, donde os voy a presentar la expedición. Si queréis, a ver, a ver si me deja, aquí pantalla completa, vale. En cuanto lo veáis, yo creo que ya está saliendo, ¿no? Vale. María José, dime si sale, por favor. Sí, sale, Manuel. Estás compartiendo ya la presentación de PowerPoint. Pues, perfecto. Mira, en esta primera imagen que estáis viendo ahí, ese es el grupo de amigos, porque al final es un grupo de amigos. Dices, ¿cómo un joven de 16 años se hace amigo de alguien de casi 50? Pues sí, porque al final estás compartiendo eso, lo que es la aventura, lo que son los valores. Cuando alguien ve esta cara, antes de embarcar al vuelo hacia Noruega, se hacen muchas preguntas. Si estos chavales están hartos de ver cosas, de hacer cosas, ¿por qué esta chica tiene esa cara de ilusión? Pues mirad, cuando presentamos este proyecto, la idea fue porque mis hijas iban a una academia de inglés y la directora de la academia nos dijo, mira, Manuel, yo que te conozco, que haces tantas cosas raras, estoy un poco harta de hacer los típicos viajes de invención lingüística a Irlanda o al Reino Unido. ¿Podemos hacer algo distinto? Digo, sí. Dice, ¿puede ser algo que sea más real, que los chavales tengan contacto con la naturaleza, con la gente de allí? Digo, perfecto. Yo tengo la suerte de conocer a un explorador noruego que se llama Torgei Higraf, que es un personaje increíble, que ha conseguido repetir la ruta que hizo Torgei Erdar con su balsa de madera que intentó cruzar el Pacífico para demostrar que los pobladores de la Polinesia no venían de Asia, sino de América. Y este nuevo explorador noruego lo consiguió hacer por segunda vez y además volver, que era lo complicado. Bueno, pues se lo comenté y me dijo una idea magnífica porque también la es profesor y preparamos entre los dos una ruta en donde lo importante era que los chavales se hicieran todo, es decir, responsabilidades, que es algo que se nos está olvidando darle a ellos. Y a nosotros también, nos quitamos la responsabilidad cuando podemos enseguida. Mirad, todos llevaban su equipaje, todos llevaban su comida, repartíamos la comida. Cuando no podíamos repartirle nos ayudamos en llevar esas mochilas. ¿Y qué buscábamos con esta aventura? Pues muy sencillo, buscábamos el origen. Cuando nosotros empezamos a partir elegimos a 15 chavales, ¿vale? Y vosotros diréis, ¿cómo se eligen a 15 chavales? Pues quizás es muy fácil comentarlo, pero estamos perdiendo algo que es fundamental, que sería volver a valorar el esfuerzo, volver a valorar a alguien que trabaje, que consiga todo porque está trabajando en ello, es decir, estamos penalizando la excelencia y valorando la decadencia. Entonces, ¿por qué desde las instituciones educativas no valoramos al chaval que se lo está currando, que lo está haciendo duro para conseguir sus retos? Pues eso lo pretendimos con esta expedición y vinieron los mejores y eso no nos cuesta prendas en decirlo, los que se lo consiguieron, ¿vale? Bueno, cuando hacemos esta expedición, uno de los principales problemas es que estamos hartos de beberlo en famosos youtubers, viajeros no sé qué. No, no, esto hay que vivirlo en primera persona. Es decir, nosotros somos los que vamos a tener la aventura. Cada uno de ellos tuvo su propia aventura. Y ahora os contaré al final algunas de las reflexiones que hicieron al volver, ¿no? Porque fueron increíbles, sobre todo para los que organizamos esta historia. ¿Dónde queríamos ir? Pues mirad, primero hicimos un viaje a qué es la supervivencia. Yo creo que también estamos perdiendo el contacto con la naturaleza en el sentido de que estamos infantilizando todo. No podemos matar animalitos, no podemos gastar agua, no podemos cortar la madera. Vale, pero en un momento de supervivencia sí lo tienes que hacer. Y de hecho, si el hombre no hubiera tenido ese instinto de supervivencia, no estaríamos aquí contando esta historia, ¿no? Así que les enseñamos técnicas de supervivencia de cómo realizar lo fundamental, pescar en un río congelado. Que estaban los chavales hechos polvo con las piernas, pero así valoraban su trabajo. Levantarse a las 5 de la mañana para recoger las redes que habíamos echado el día anterior y recoger el pescado para luego limpiarlo. Bueno, pues así se valora y que sepan que el pescado no viene en bandejas en Mercadona ya todo limpio, ¿no? Que también hay que trabajárselo, ¿no? Aparte de todo esto, a ver si ahora no me pasa la diapositiva, no sé por qué, ahí está. Es fundamental el trabajo en equipo. Vamos a ver, es muy bonito conseguir retos personales, pero la sociedad en la que vivimos es una sociedad donde el ciudadano vive con otros, que nos estamos olvidando de eso también, ¿no? Es decir, necesitamos el apoyo de los demás. Somos, el ser humano es una sociedad, el ser humano necesita una sociedad y es un ser que necesita a resto de seres como él, ¿no? Y lo estamos olvidando porque ahora miramos solamente en lo que queramos uno solo, ¿no? El trabajo en equipo de los 15 chavales hacía que comiéramos todos los días, que recogiéramos los campamentos, que explorásemos una zona que no se había explorado casi nunca, y eso se consigue con el trabajo. Pero no solamente es la amistad, hay que buscarse el respeto. Estos chavales te van a empezar a valorar cuando tú les respetas a ellos, les das una serie de responsabilidades y ellos ven que tú estás asumiendo tus responsabilidades. Parece una tontería lo que estoy diciendo, pero al final si no nos respetamos a nosotros mismos ni a ellos, la amistad no es posible, simplemente es jerarquía. Y realmente se pierde un poco la realidad. Lo digo porque cuando yo estoy dando clase, el respeto no se gana con amenazas ni con chantajes, se gana cuando ellos se dan cuenta de que lo que estás haciendo, lo estás haciendo por su bien y para que ellos mejoren, ¿no? Algo muy bonito que hicimos es la fusión de culturas. Mirar el maridaje entre el pisto y el asadillo manchego con el salmón noruego. Os puedo decir que la comida de esa noche fue espectacular, ¿eh? Ahí en un fiordo, en una isla, en mitad de los fiordos es espectacular, ¿no? Pues alguna de las cosas que tenemos que hacer hincapié es que no hay culturas mejores que otras, ¿no? Que quizás lo estamos olvidando. El tema de los nacionalismos que están creciéndose por culpa de que nos estamos volviendo unos incultos culturales, aunque valga la redundancia, es decir, la redundancia. No somos conscientes de que las otras culturas pueden aportarnos pensamos que la nuestra es la mejor y ese es el gran error, ¿no? Pues fijaros, uno de los mejores ejemplos que nos está demostrando la sociedad es el tema de la alimentación y quizás más que nunca ahora podemos comer productos de todos los lugares del planeta, ¿no? Y nosotros aquí coincidimos con los noruegos en que no estaba mal el pisto con el salmón, o sea que es buena opción. Pero no se queda solo en esto, ¿no? Pretendíamos con esta expedición que los chavales conocieran a exploradores noruegos que han marcado épocas no solamente en Noruega, sino también en todo el mundo. Visitamos la casa de Nansen, visitamos el museo de la Contiki, donde conocimos a la institución, al Instituto Thor Heyerdad, que nos acogió como si fuéramos miembros de ellos y nos ayudaron en toda la expedición. Y conocimos ahí abajo, veis, el de la derecha mía, el alto rubio, no yo, que yo soy el bajito, lógicamente. Ese es Thor Heyerd y Graf el que os decía, el explorador noruego. Y los otros dos es un padre y un hijo. El padre recorrió en bicicleta desde Noruega hasta Sudáfrica porque era un fanático del fútbol e iba recogiendo una camiseta de cada lugar al que iba pasando. Llegó al Mundial de Sudáfrica, se cosieron todas las camisetas y en la inauguración del Mundial, en el Mundial, lógicamente, aquel famoso Mundial que ganamos, apareció esa camiseta cosida con todo el recorrido. ¿Qué mejor manera de indicar que los pueblos cuando hacen algo, por ejemplo en el deporte, se unen, cuando se divierten y cuando comparten algo tan importante como es en este sentido de competir con honor? En estas dos visitas al Museo de la Contiki y al Museo del Fran, también que estuvimos, nos explicaron, sobre todo Thor Heyerd, cómo fue la vida de estos exploradores noruevos. Una de las pretensiones de esta expedición era que conocieran a estos exploradores cómo fue su vida y cómo era la vida en aquella época. O sea, una se iba tres años de su casa y no hay ningún problema. Ahora mismo te vas 30 días, como el caso de la expedición que hice a la Antártida, y parece una auténtica locura, ¿no? Pero imaginaros tres años en el Ártico o tres años en la Antártida, no saber si iban a regresar porque no había manera de comunicarse con ellos. Pues la verdad es que es una odisea que ellos no conocen y que hay que dejarles claro, ¿no? La idea de la expedición a Noruega era un viaje de ida y vuelta. Es decir, yo llevaba chavales a Noruega para que conocieran a los exploradores noruegos y la vida de esta gente y cómo es Noruega y luego nos visitarían 15 chavales a España para conocer a los exploradores españoles y cómo era la vida en aquella época y cómo es la vida en España en este momento, ¿no? Para borrar un poco los estereotipos que tenemos de la gente sin conocerla realmente como son, ¿no? Superar nuevos retos. Mirad, todos estos chavales no habían subido montañas, no les gustaba el tema, ¿no? Y el que veis ahí con la camiseta que parece de abanderado, que no es de abanderado, que son camisetas que venden allí en Noruega que son contra el frío, bueno, al final parecen abanderados para que no vamos a engañar. Este chaval no le gustaba la montaña, además su padre me lo dijo, dice, no, este nunca me quiere acompañar a subir ninguna montaña. Pues después de subir, esa es la cima del Hornelet, que es una de las montañas más complicadas de Noruega que conseguimos subirla. Ahora mismo quiere ser guía de montaña, con lo cual fijaros cómo un viaje de estas características puede cambiar la vida de alguien, ¿no? El reto, la ayuda. Este chaval que os estoy contando ayudaba al resto de chicos y de chicas que no podían con la mochila para ir subiéndola, igual que el resto, y al final, entre unos y otros, conseguimos superar nuestros retos y nuestras limitaciones porque la naturaleza nos pone a cada uno en nuestro sitio. Eso es muy importante decirlo. Superar nuestros miedos. Ahí estáis viendo cómo saltaban al agua y nadie había hecho eso antes. ¿En quién confiaron para hacer ese salto que parece una locura? Pues confiaron en el explorador noruego diciéndoles que yo lo había hecho otras veces y que iba a ser apasionante ese salto. Bueno, los chavales, yo no salté, también hay que decirlo, porque uno tiene todavía que mantener su respeto, ¿no? Pero bueno, la verdad es que fue una experiencia para ellos. Otro de los momentos importantes de la expedición era conocer y proteger la naturaleza. Estamos hartos de ver documentales de la protección de la naturaleza, de que hay que proteger el medioambiente, pero claro, un chaval que no sabe de la ciudad, ¿cómo va a proteger algo que no ha visto nunca? Si lo más que ha visto es el parque de su localidad. No ha salido fuera y no ha disfrutado de lo que es respirar ese aire fresco en un fierro como estamos viendo ahí, ¿vale? Luego, pretendemos que los chavales también conozcan, los chicos, vayan a ver la naturaleza en sí, lo que se puede perder, valorar realmente lo que van a poder dejar de tener ellos y las generaciones venideras si no somos capaces de controlar nuestros excesos. Tanto de consumo como de derroche, ¿no? Y luego, otra de las maneras que nos gustaba en la expedición era incorporar el deporte porque es una forma básica de integración y desarrollo. Navegar en este río con estas piraguas durante cuatro horas dando paladas con el frío que hace, darte la vuelta, caerse en la piragua, mojarte y llegar al campamento, estar calientes y hacerte la cena, ese momento de la cena es irrepetible. Ellos lo van a valorar como nunca. Cuenta sus anécdotas, parece que ha sido la aventura de su vida y son cosas que no se olvidan. Esos momentos cercanos donde realmente lo que importa es el reto personal, no haber sido el primero ni el último, sino que hemos conseguido todos llegar. Eso yo creo que hace verdaderamente el sentido de una expedición. Pero no todo es tan bonito. También es importante reírse de uno mismo en este tipo de actividades. Aquí veis a dos chicos que se durmieron en el coche mientras nos trasladábamos de un lugar a otro y hay imágenes graciosas y hay que saber entenderlas. Esto a lo mejor fuera de contexto, las redes sociales hubiera sido objeto de mofa por parte de todos, pero aquí conseguimos que estas cosas se quedaran entre nosotros y las disfrutáramos solamente entre nosotros, que yo creo que es lo divertido. Y otro de los placeres que muchos desconocían es comer con los dedos, porque ahora somos muy señoritos de cocinar en bandeja que nos traigan la comida hecha, pero cocinar tu propio pescado que acabas de coger en el río con mantequilla, papel albal y haciéndote todo el fuego y unas cabañas, pues no tiene precio. Y realmente es que estas cosas a la larga cuando tengan 20 o 30 años se acordarán de valorar incluso con más edad cuando ellos tengan hijos de... Me acuerdo en aquella vez que tuve que hacerme la comida de esa manera y yo creo que es una manera de dejar semillas no solamente de explorador o de expedicionario sino de personas, de valorar realmente lo que tenemos y no pretender barbaridades. otra de las cosas que pretendía la expedición era llevar nuestros orígenes es decir, estar orgullosos de lo que somos. A veces tenemos miedo de sacar una bandera y las banderas representan a todos los de una nación del color que sean entonces tenemos miedo a sacar esas banderas. Nos llevamos orgullosamente también la bandera de la Real Sociedad Geográfica, la bandera de Ciudad Real y la bandera de España. Posteriormente cogimos la de Noruega y en otras fotos que hay por ahí aparece también la de Noruega y no hay ningún problema. Lo bonito de esto es identificarse con los símbolos que pueden hablar no solamente del hoy sino del pasado es decir, esas banderas tienen una historia y hay que conocer tanto lo bueno como lo malo y si no conocemos la historia la famosa frase de si no conocemos la historia tendemos a repetirlo lo malo y esperemos que lo bueno si no se repite. Dentro de todas mis aventuras pues diréis bueno, estar en Noruega pues tampoco es un lugar tan extremo como la imagen que tenéis arriba que es navegando en el Cabo de Hornos por el Mar de Oces o en la selva de Chiapas o ahí veis en el trineo de perros por Ocruenlandia o dando conferencias con Nacional Geographic. Pues mirad aunque ese tipo de historias parezca superior a este viaje a Noruega pues la verdad es que uno cumple un sueño y uno de los sueños que yo tenía en esta vida era este que vais a ver estar en el despacho donde uno de mis exploradores favoritos que es Fyodor Nansen planeó muchas de sus expediciones que aparentemente parecían locas. Visitar ese despacho que no lo dejan visitar y que gracias a Torgej y Graf que es de la fundación Nansen nos dejaron verla pues ver unas gafas de Inuit el compás que es donde trazaba en el mapa las rutas los libros que él tenía libros de cabecera que para aprender de otros exploradores pues la verdad es que no tiene precio esa visita pero también hay otras cosas que a lo mejor no son tan intelectuales pero oye navegar por un fiordo en una lancha yo creo que no se hace todos los días y ahí me veis con la melena al viento que tampoco tengo mucha pero es muy divertido y yo creo que es una de las cosas que también merecía la pena para la expedición esta imagen la pongo siempre porque me parece muy curiosa yo creo que es una metáfora en ese banco no hay nadie es un banco que está a mitad de una isla en un fiordo que quizás cuando lo ves dice que pinta aquí este banco no tiene mucho sentido yo les dije a los chicos mirar este banco no hay nadie verdad porque la gente que han podido estar en este banco al ver estas pistas se ha levantado del sillón y he ido a buscar más vistas como estas es decir tenemos que acostumbrarnos a levantarnos de nuestro asiento de la comodidad y buscar nuevos lugares ya sé que es difícil ya sé que hay veces que el dinero o el tiempo no nos lo permiten pero hay muchas maneras de viajar y una de ellas para los jóvenes y yo los animo a ello es la lectura la lectura a mí de joven me llevo y de pequeño a conocer los lugares que luego he podido visitar y que os puedo asegurar que de esas epopeyas antárticas y árticas en directo son peores o más emocionantes entonces siempre quiero decirles con esta imagen a los chavales que me gusta ver siempre el banco vacío porque así indica que la gente se ha levantado a conocer otros lugares interesantes y las aventuras terminan cuando uno vuelve a casa cuando uno regresa es lo que quería contaros cuando alguien regresa a casa lo bonito de todo esto son los comentarios que te hacen estos chicos muchos me dijeron que era la aventura de su vida que fue el viaje de su vida pero sobre todo es el pozo que ha dejado en ellos este tipo de actividades a lo mejor no es la expedición más espectacular no es la más peligrosa ni es la más tal pero ha conseguido que ellos se valoren que ellos tengan un respeto a lo que hacen y a lo que hacen otras personas aunque sus limitaciones sean mayores a las que de ellos y cuando algo se termina pues habrá que soñar con una nueva aventura el problema es que cuando soñé esta nueva aventura y la quería llevar a cabo era esta hacer lo mismo con chavales en Uganda en el año 2020 desgraciadamente cuando ya estaba todo preparado para buscar la fuente del Nilo teníamos la expedición preparada y hecha pues el bichito famoso nos visitó y todo esto se ha ido al carete pero no os preocupéis porque como buen manchegos hay una palabra muy bonita que la decía mucho Mota en televisión que es cansino así que yo voy a seguir cansineando con con mis historias para que los chavales puedan disfrutar de lo que yo creo que que puede mejorar su vida actual y en un futuro y no solamente la de ellos sino tenemos que ser conscientes que el futuro de esta sociedad tan injusta a veces pero tan tan apasionante otras depende de ellos y si ellos no tienen la posibilidad de conocer este tipo de historias estamos perdiendo la posibilidad de que lo bueno salga adelante así que yo voy a seguir siendo un cansino para que esto funcione no sé si si os ha gustado voy a intentar poneros un vídeo he estado antes con María José probándolo no sé si ponerlo o dejar luego el enlace para que lo veáis tranquilamente en casa que se va a ver mejor y si queréis aprovechamos para hacer preguntas y yo estoy dispuesto a responder lo que me digáis pues si lo prefieres Manuel lo que tú quieras como yo tengo la dirección de correo electrónico de todos los asistentes pues si me mandas el enlace yo a su vez se lo mando a ellos para que puedan acceder a ese canal de YouTube tuyo vale yo creo que va a ser mejor porque aquí al compartir la pantalla al final se ve peor voy a dejar de compartir ahí estoy viendo a Quique que me acompañó en la expedición también y si queréis empezamos el turno de preguntas porque también me apetece sobre todo en este tipo de actividades no soltar yo el rollo porque realmente es una expedición donde lo mejor es compartir las ideas y que vosotros preguntéis cosas pues adelante si alguien quiere hacer alguna pregunta o bueno yo empiezo diciendo yo a la de Uganda quiero ir o sea que yo como Real Sociedad Geográfica también vale vale ya la pues a vos lo vamos viendo lo vamos viendo yo creo que nos podemos incorporar hasta los más jóvenes al grupo al que pertenezco eso es bueno no no pues a ver al final que te diga Quique los chavales eran los que mejor iban y nosotros íbamos a ir rankeando porque la subida al Hornelet fue fastidiosa, ¿verdad, Kike? Sí, sí, luego los chicos tiraban para adelante con 18 años puedes hacer lo que te dé la gana. A nosotros se nos hinchaban las rodillas, se nos hinchaba hasta la cabeza, nos hinchaba todo a esas alturas ya. Vale, con una adelantación de 18 años y una subida, entonces ya, bueno, ya este apagado y vámonos, madre mía. Sí, sí, fue importante la subida. Bueno, bajéme preguntas si queréis, que para eso estamos. Bueno, vamos a ver, yo te pregunto para abrir un poco el juego, que seguro que habrá más. Pero es un poco acerca de la experiencia. Bueno, primero, enhorabuena. Enhorabuena la charla gratísima e interesante y la experiencia espectacular. Pero enhorabuena también por tu labor como maestro que nos pone una vez más encima de la mesa la importancia que tiene la enseñanza en todos sus niveles educativos educativos. Y como desde esas aulas pues abrimos caminos, así que en ese sentido enhorabuena y también muy digno de alabanza y de consideración. Pero la pregunta que te quería hacer, y aparte de eso es ¿cómo habéis, supongo que habéis conseguido alguna ayuda o lo habéis hecho por el sistema de intercambios que hay a través del, bueno, del Ministerio, ahora no, de las comunidades? No, no ha sido todo... ¿Cómo lo habéis podido hacer? No, ha sido todo por los chavales que tuvieron que pagar parte de la expedición, pero yo conseguí con KLM, por eso se llama KLM, yo he dado charlas con ellos sobre el tema de la sostenibilidad en los vuelos, las expediciones que yo he hecho. Entonces les conseguí convencer que una de las mejores maneras que pueden ellos aportar a la sociedad en el caso de la juventud, en este caso era una experiencia como esta, ¿no? Y conseguí los vuelos, los vuelos de las 20 personas que íbamos, que ya es dinero y eso nos facilitó que la expedición, que el viaje bajase de precio y pudieran venir estos 15 chavales con un precio más razonable, ¿no? Porque si no se iría, ya podéis imaginar, Noruega no es un país barato. Tener la suerte de estar con Thorgeich y Graf con el explorador nos facilitaba movernos por allí, conocer sitios. Bueno, no os lo he contado, dormir en un faro, dormimos en un faro, es una experiencia única, ¿no? Imaginaros, en mitad de un fiordo, era una isla, en un faro, donde comimos centollos, que nos trajo un pescador local, bueno, impresionante, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas no tienen precio. Si yo pudiera decir cuánto vale dormir en un faro en mitad de un fiordo, o, por ejemplo, navegar en un barco del siglo XIX reconstruido de madera por los fiordos, o sea, no tiene precio. Gracias a que este hombre me ayudó o un poco se implicó en la historia, porque yo desde España no podría haber hecho esa ruta, ¿no? Y luego también el grupo humano que fuimos, los cinco monitores, por así decirlo, yo creo que nos incorporamos muy bien a la idea del grupo, porque luego es complicado tener en cuenta que estar tantos días con tantos jóvenes, la gente mayor también, nosotros también te cansas, puede haber asperezas entre unos y otros, pues te puedo decir que al final, hombre, lógicamente siempre tienes más afinidad entre unos y otros, pero no hubo nada raro, es decir, se disfrutó mucho y sobre todo lo que te decía, al final somos personas, los noruegos son distintos a nosotros en ciertas cosas, pero al final uno se ríe, uno come, uno se cansa, tiene que dormir, al final es lo mismo. Pero al final la ayuda que fue a través de esto, ya te digo de... Y luego, por ejemplo, habéis visto el bote de pisto y asadillo, yo siempre llevo comida manchega, yo me bajé a la Antártida a la base ucraniana con pisto manchego, asadillo, queso manchego y claro, los ucranianos nos dieron bosca, el vanidaje era complicado entre unas cosas y otras, pero bueno. Muy bien. Manuel, te llevas a los víveres para llevar, ¿los llevabais a lo largo de varios días o los daban todos? Sí, compramos, de hecho, Torgay se encarga un poco de hacer el menú, entre comillas, ¿no? Llevábamos estos productos manchegos allí, pero luego en Noruega los compramos y entonces los íbamos llevando durante las etapas, ¿vale? Y hubo un sitio que estuvo muy bien que estaba a las faldas de una montaña que era una especie de alberri que además era de su padre y entonces ahí teniendo, teníamos también un poco como el punto de referencia a la hora de movernos y luego volver allí a dormir, a comer, a cenar, que no fue todo el tiempo, pero fue una parte de estas. Y luego, por ejemplo, el tema de la pesca, ¿no? De pescar un día en el río, que los chavales hicieran las cabañas y pescar y comerse, que estaba lloviendo, además, haciendo las cabañas, o sea, que no es, ay, que está lloviendo, me voy para casa, no hay un botón que diga, me he cansado y me voy. Entonces, eso también es de valorar, ¿no? Sobre todo para ellos. Claro. ¿Cuánto duró el viaje? Pues duró, quiero recordar que fueron en torno a 15 días. La historia es que nosotros en Oslo pretendíamos que vieran estos museos que os he contado porque yo creo que no solamente de este tipo de viajes se aprenden en la naturaleza, sino que tienen que conocer el origen de esta gente y Oslo es una ciudad espectacular para ver sus museos. En la zona donde, no sé si habéis visitado la zona donde está el Fram, el Museo del Fram, de la Contiki y de la navegación de Noruega, están justo en una pequeña peninsulita donde se llega en barco y es un sitio espectacular para conocer la historia sobre todo la historia polar porque el barco del Fram no solamente lo utilizó Nansen sino que luego lo utilizó Amundsen para ir al éxito de la conquista del Polo Sur. Ya, vale. Gracias. Pues no sé si hay alguna pregunta más. ¿Tenéis pensado alguna posibilidad de prolongar esta iniciativa? Pero esta iniciativa yo creo que puede ser complicada porque necesitáis efectivamente un sponsor del tipo de la KLM pero de otra manera a lo mejor más sencilla menos ambiciosa a través del sistema de intercambio de centro? el sistema de intercambio ya lo utilizo yo por ejemplo con el colegio con Erasmus. Estoy utilizando el proyecto Erasmus además en colegio que normalmente está mirado para mucha gente piensa que Erasmus es solamente para universidad pero también se puede hacer en instituto y en colegios. De hecho el año pasado estuvimos en Reino Unido en Chipre y en Polonia con los de Nicole. El problema es que justo cuando tenía que venir a España empezó también el coronavirus y se fue al carete pero son otro tipo de actividades. ¿Por qué queremos hacer esta cosa tan ambiciosa como dices tú? Porque yo creo que para hacerlo lo otro ya está. Es decir lo otro ya existe. lo otro es siempre que haya un profesor con voluntad y... Ya, ya pero que se hace pero se hace más pero este tipo de actividades si ya les da miedo a la gente salir fuera con jóvenes o con chavales ir encima a una expedición pues la gente se tira un poco más para abajo. Entonces yo creo que hay que ser conscientes de las limitaciones de cada uno y yo creo que en esta actividad contar como en nuestro caso con alguien que conoce el terreno cómo moverse y todo esto no vamos a lo loco es decir sabíamos dónde íbamos esta persona controlaba muy bien su país y los lugares que íbamos a visitar y yo creo que era un seguro de vida en este sentido ¿no? Pueden pasar cosas siempre te pueden pasar incluso en el colegio sin hacer nada o incluso en tu casa pero el que no arriesga no gana esto es así yo creo que este tipo de expediciones merecen la pena porque son ambiciosas en origen para conseguir lo que acabamos de ver es decir que los chavales vengan con una mentalidad completamente distinta y que contar con los padres claro esa es otra de los padres es difícil la ventaja es que cuando volvieron ya eran los padres los que se querían venir vieron las caras de los chicos y dijeron yo también quiero incluso antes oye ¿y cuándo vas a hacer para los padres? digo espérate porque los padres son más complicados los chavales son esponjas y se adaptan antes no son tan exigentes a medida que nos vamos haciendo más mayores nos volvemos más tocanalices porque yo no duermo aquí esto aquí hace mucho frío ¿no cómo se te ocurre traer esta comida? ese tipo de cosas ¿no? un chaval al fin y al cabo pues vas a dormir aquí vas a dormir aquí vas a comer esto vas a comer esto ¿no? yo creo que realmente es más difícil y por eso yo creo que funciona ¿no? no, mi pregunta era ¿cómo los padres les dan permiso y no les da miedo con los protectores que son ahora los padres? pues hay que intentar convencer que realmente la vida no es quedarse debajo del ala de la madre o del padre ¿no? hay que salir del nido y hay que intentar dejarlos volar yo en el colegio lo veo diariamente es decir los chavales están súper protegidos no se les da ninguna responsabilidad en casa no les dejan hacer nada los estamos volviendo auténticos inectos de vida de todo es decir no saben ni coger un autobús solos cuando antes te movías a cualquier sitio te ibas a jugar al parque y tenías que volver a tablar a tu casa y volvías a tu casa tienes ese tipo de actividades por miedo yo lo entiendo yo tengo tres hijos y a veces por miedo la sociedad es cierto que se ha complicado mucho ¿no? pero yo estoy más tranquilo porque mi hijo está sentado al señor con la tablet y no me da ningún ruido vale pero estás consiguiendo que ese chaval cuando tenga 15 años no te va a dar ningún ruido ni tú vas a poder dar ningún ruido porque no te va a hablar o sea no te va a hacer ni caso entonces ahí está el problema ¿no? yo creo que muchos padres estos padres que accedieron a participar en esta actividad acabaron encantados y se dieron cuenta de hecho la actividad de Uganda ya había mucha gente apuntada para poder hacerla y bueno pues ahí tenemos la idea porque vamos a esperar a que termine esta locura que tenemos encima y cuando todo se asiente un poco empezar a mover esto porque yo creo que sigue haciendo falta ¿Pues Manuel? ¿Sí? ¿Sí? Oye bueno en primer lugar coincido contigo en esa idea que subrayaste al principio de que realmente el futuro de la geografía o el mundo hacia el que debe aproximarse la geografía y también por tanto la real sociedad geográfica es el mundo de la juventud eso es algo que lo estamos viendo constantemente y por tanto coincido totalmente con esa idea que tú subrayaste al principio yo hay una pregunta que te quería hacer respecto a esta experiencia tuya me parece interesantísimo desde el punto de vista pedagógico y es dentro de los objetivos que os trazasteis vosotros en esta experiencia este viaje experiencia ¿cuáles son los objetivos que crees tú que has conseguido más para ese grupo? aquellos que podríamos llamar convivenciales o de actitudes o de habilidades o aquellos conocimientos clásicos del tipo de cognitivos o de diríamos geográficos culturales y demás o ambos a la vez gracias yo creo gracias yo creo que ambos a la vez porque la ventaja de este tipo de viajes es que como hemos explicado en el título es un viaje en valores no solamente era el viajar y conocer el sitio y ya está era como bien has dicho el trabajo en equipo la convivencia el respeto la ayuda en un momento dado cuando no puedes hacerlo tú que te ayude el otro pero lógicamente estamos perdiendo las ganas de aprender estamos perdiendo las ganas de conocer y en el sentido de que el viaje te ayuda a entender otras culturas que a lo mejor sin salir de tu casa es muy difícil meterte en la idea de un nórdico de por qué están a las 4 de la tarde ya metidos en su casa cuando llegas allí y ves que a las 4 de la tarde es noche cerrada ahora entiendo al nórdico que hace un freno en la calle como para quedarse fuera esa mentalidad que parece una tontería te hace entender por qué ellos son así por qué llevan ese tipo de vida ese tipo de cultura la alimentación y los carácteres el carácter de la geografía es fundamental es decir yo soy maestro de primaria pero yo creo que la geografía y la historia te ayudan un poco a entroncar todo porque al final con la necesidad de conocer la historia con la necesidad de localizar ese lugar donde se ha producido esa historia estás trabajando la lengua yo he trabajado con los chavales la matemática de una manera muy divertida y es con Torgej y Graf que estaba en ese momento recorriendo el Pacífico en la balsa de madera él nos enviaba sus coordenadas geográficas y en vez de que los chavales utilicen el móvil con el GPS que al final no saben lo que es eso yo les ponía un mapa y tenían que buscar las coordenadas que Torgej y Graf me mandaba cada día es muy difícil explicar a un chaval hoy en día para qué va a tener que aprender a buscar las coordenadas geográficas cuando un móvil le está diciendo gire a la derecha en la siguiente salida ¿para qué quiero eso? pues exactamente igual que cuando aprendimos a hacer fotografía a los que tenemos una edad con las cámaras reflex sin ser automáticas y ahora con el móvil hacen unas fotos espectaculares bueno pues es el origen si no conoces el origen no vas a conocer el desarrollo yo creo que este tipo de historia nos llevamos un sextante también allí llevamos GPS comparamos historias es decir estos tipos de viajes yo creo que son buenos en ambos sentidos no solamente para los valores del conocimiento de la geografía de la historia y del conocimiento en sí sino también de los valores el valor de respeto a otra cultura el valor de la integración en otro lugar el respeto por la manera de cómo pueden ver ellos la vida y sobre todo el respeto a uno mismo a veces que nosotros no nos respetamos entonces ¿cómo vamos a respetar al que tenemos al lado si no nos tenemos respeto a nosotros mismos? yo creo que quizá el viaje yo creo que todos los que hemos viajado sabemos que el viaje te devuelve al origen te devuelve a lo más sencillo y lo sencillo es siempre muy difícil pero al final lo sencillo es lo que funciona si me rollo mucho decírmelo que yo en absoluto todo lo contrario yo como es profesora seguir preguntando si aquí yo hasta que haga la cena me parece una experiencia impresionante como es profesora y como madre y como abuela o sea me encantaría que mis nietos encontraran un profesor como tú ya mi hijo 15 años o sea 14 años yo lo comentaba antes con Antonio y con María José es decir yo soy una fascinante de la geografía me encanta sobre todo la historia de la geografía y cómo se ha llegado a esto cómo se han llegado a los mapas la exploración yo creo que la Real Sociedad Geográfica os invito aquí porque muchos sois socios la mayoría sois socios abramos un poquito esa puerta para que entre gente nueva no para quitar lo que hay sino para ampliar lo que hay es decir lo que estáis haciendo desde hace muchos años es maravilloso estáis manteniendo una sociedad decana a nivel mundial en el tema de la geografía pero que realmente necesita un impulso de este tipo de actividades es muy difícil mantenerlo así porque mucha gente joven no le atrae esto solo le tiene que atraer otras cosas yo creo que gracias a este tipo de viajes estos jóvenes les puede empezar a atraer el mundo de la geografía como institución como conocimiento como trabajo incluso porque geógrafos hay historiadores pero yo creo que necesitamos esa puerta de entrada y esa puerta de entrada se hace con ese tipo de actividades que es lo que puede unir a la antigua escuela con la por así decirlo que no digo que sea antigua en el sentido de vieja sino en el sentido de cómo se trabaja a la nueva del campo que también se hacía antes volver al origen Manuel Diradier cuando empieza a explorar Guinea tiene el apoyo del africanista que está en Madrid y luego funda la exploradora en Vitoria entonces yo creo que es volver al origen de las sociedades geográficas que es el viaje totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo y en ese sentido lo que yo te propondría es que nos escribas unas líneas una especie de resumen por lo menos lo podemos introducir en nuestro boletín si no en el primer número que ya está a punto de editarse pero en el siguiente y yo creo que toda esta suerte de actividades vamos la labor el trabajo que tú has hecho merece que lo difundamos y además con el ánimo de enganchar de animar a otros muchos o sea efectivamente es una experiencia muy positiva pero yo creo que debe servir de ejemplo a otras muchas y totalmente de acuerdo en la necesidad de que estas sociedades se tienen que abrir lo más posible a la sociedad yo voy a poner un ejemplo cuando me invitaron a Nueva York a dar la conferencia en el Explorer Club pues claro a mí me dejó un poco a cuadros porque yo simplemente mandé una carta porque iba a visitar Nueva York con mi mujer que se la había regalado por su cumpleaños y yo que soy un friki como se dice ahora del tema de la geografía pues visitar ese edificio centenario con el trineo de Scott o no de Sackleton y tal y la bandera que llegó al Everest y pues como el Disneyland de los exploradores entonces yo le mandé una carta diciendo que quería conocerlo que quería visitarlo le mandé la carta le mandé un vídeo para que conocieran la sociedad de Ciudad Real y dijeron no, no, no queremos que nos visites queremos que nos des una conferencia y dije pues bueno pues ya que estoy pues esto no me pillan en otra o sea en inglés pues vale pues en inglés ya veremos cómo lo hacemos y lo bueno de esto lo bueno de esto y quiero contarlo es que esta gente se ha dado cuenta o sea ellos llevan desde 1904 en realidad son más jóvenes que la geográfica pero se han dado cuenta que lo que está funcionando es por ejemplo hacer como estáis haciendo ahora vosotros las conferencias online que hemos aprendido a base de pescozones porque la pandemia nos ha obligado a hacerlo pero hay que hacerlo al final es que la gente yo que soy de Ciudad Real yo no puedo estar en Madrid a una conferencia todos los martes o todos los jueves o cuando se hiciera luego otra cosa que hace muy curiosa el otro día sacaron una lista de los 50 exploradores más influyentes del mundo y para qué sirve eso pues para que si tú estás en esa lista de los 50 exploradores siendo joven te vas a atraer por esa sociedad que a lo mejor te parecía arcaica vas a decir anda mira esta gente se ha acordado de mí pues esa gente se va a incorporar de manera voluntaria a qué se hace aquí en esta sociedad qué buena idea luego por ejemplo han hecho sesiones con mujeres exploradoras pues por qué no es decir gente que profesoras y mujeres que han viajado por todo el mundo y hombres o sea no es por qué decir que sean mujeres o lo que sea conocerlos poner videoconferencias en directo desde una exploración que se está haciendo en Egipto a una tumba de no sé dónde y se hace una conexión en directo y conoces a los arqueólogos que están trabajando en ese momento en esa tumba se van a hacer muchas cosas al final yo creo que es voluntad y yo sé que lo difícil en la sociedad es como soy presidente de una que al final somos cuatro los que tiramos para adelante en este tipo de sociedades somos cuatro personas y es muy difícil acarrear en la mochila todo lo que nos puede pedir el resto de la gente entonces como sé cómo es eso yo desde mi humilde morada en las provincias manchegas os brindo mi apoyo y mi esfuerzo por si necesitáis este tipo de incorporación que a mí no me importa hacer ya lo estoy haciendo como sociedad astronómica y geográfica y no me importaría hacerlo como real sociedad geográfica y la sociedad geográfica ciudadana es decir al fin y al cabo somos los mismos perros con distintos collares pero estamos con la misma con las mismas ganas de hacer este tipo de cosas con el mismo ímpetu entonces si unamos estas fuerzas pues yo creo que lo que a lo mejor os puede faltar como institución a vosotros lo podemos ayudar otros que estamos ahí trabajando en otros lugares bueno por mi parte yo nada más que otra vez agradecerte también esta oferta y por mi parte personal recogido el guante ya sabe María José que yo soy un cansino y que cuando queráis me llamáis y hablamos de lo que podemos hacer de lo que no podemos hacer de simplemente cosas que pueden atraer no digo a ver no estoy hablando de que esto sea un merchandising como Disneyland y empezamos a vender banderitas y tal que es otra cosa si el gusto por la geografía y por la historia es decir que la gente recoja el placer por conocer que se está perdiendo es que simplemente conocer algo distinto todos los días es una ventaja ¿no? bueno totalmente de acuerdo enhorabuena y adelante José Manuel gracias no sé si hay alguna otra intervención alguien que quiere alguna otra pregunta o alguna alguna otra cuestión venga que no muerdo hablo mucho pero no muerdo es que nos ha dejado totalmente impresionado a mí por lo menos oye oye Manuel José ya que no te no salen más preguntas tienes un entorno maravilloso también ese entorno manchego que a veces no se conoce mucho es verdad es cierto yo soy un manchego raro yo soy un manchego raro porque me gusta mi tierra normalmente los manchegos somos más anchos que Quijote yo soy un poco Quijote y lo curioso es que aquí por ejemplo en Ciudad Real hace poco se ha inaugurado que está muy bien se ha recuperado el entorno del arco del torreón que es donde se encontraba un palacio un castillo que era el torreón del Alcázar donde los reyes católicos pernoctaban y paraban antes de llegar a la reconquista de Granada y de Sevilla y toda la zona del sur de España bueno pues como en Ciudad Real se tiró todo se tiró la muralla se tiraron las puertas solo queda la puerta de Toledo se tiró el castillo se tiró el barrio de la Morería en fin nos quedan cuatro cosas pues hombre que recuperen un entorno con unas cuevas que hay debajo que se pueden visitar y se cuenta la historia pues para mí es un lujo porque después de haber crecido en una ciudad donde todo prácticamente ha desaparecido y por lo que a mí me gusta la historia pues es de agradecer y lo que has comentado tú antes del viso del Marqués es que es una gozada que en plena mancha árida en plena estepa manchega por así decirlo se encuentre el museo del archivo de la Marina es decir en un sitio de secano y además que es un palacio precioso con maquetas de barcos espectaculares con unas pinturas increíbles que se está utilizando para muchas películas y para muchas series que se están haciendo ahora en televisión a nivel histórico entonces venir, venir que aparte la gastronomía es muy buena y también tenemos en la mancha que la traba la nueva efectivamente es la fortificación militar más grande de Europa que se dice pronto pero claro yo os digo una cosa y sin recelo a nada si lo que tenemos en la mancha hubiera caído en otro lugar de España os digo que en los molinos estamos amasando pan todo el día el pan costaría 3 euros porque es de un molino de Don Quijote pero no tenemos esa visión comercial como tienen otros lugares entonces quizás hemos pecado de realistas de sanchos por así decirlo somos demasiado tranquilos no se ven manifestaciones nunca en Ciudad Real o en la mancha todo nos parece bien ese carácter afable ese carácter afable que es el que nos ha hecho también ser una zona de paso porque al fin y al cabo somos somos el camino entre Andalucía y Castilla entonces cuando Cervantes decía que que Madrid era el gran poblacho manchego pues es verdad es decir es que Ciudad Real la mancha y Madrid estaban pegados entonces el vino de Valdepeñas que era conocido en las Tascas de Madrid como vino Peleón ahora se ha convertido en un vino bueno pues oye menos mal por lo menos estamos haciendo algo ya decente muy bien un comentario un comentario Manuel José de verdad me ha encantado tu intervención y te doy enhorabuena y estimulo tu entusiasmo porque el entusiasmo es quizá la gasolina el combustible de la vida y de todo lo que se cree todo lo que se innove nace de una mentalidad entusiasta me parece bien ese tipo de viajes a zonas remotas para ver cómo vive la gente y practicar todo ese tipo de espíritu de supervivencia de trabajo en equipo de respetarse la fusión de culturas mi pregunta sería te has planteado también bajar un poco el nivel la escala territorial de este tipo de expediciones y aplicarlas a un entorno más próximo que sería siempre más barato que se podría incorporar quizá también a los padres te lo digo porque descubrir la vida cotidiana el espacio de la vida cotidiana es una de las innovaciones de ciertas escuelas geográficas la geografía de la percepción ahí está un famoso geógrafo canadiense que fue geógrafo siendo taxista y que estaba y que descubrió la realidad de su entorno de su ciudad a través de su oficio no recuerdo el nombre en este momento pero fue un importante geo ¿quién? Bunge Bunge exactamente Bungeo como se pronuncie vale entonces ese tipo de eso sí que estamos desde la geográfica nuestras excursiones también intentan eso intentan ir no solamente ver las cosas sino también de alguna manera compenetrarnos con sus problemas y relacionarlos con sus actores en determinadas circunstancias no siempre es posible pero te invito a que hagas un intento también de aplicar esta misma metodología esta misma filosofía este mismo informe para hacer algo has hablado de la mancha que a pesar de su aparente uniformidad es un territorio de lo más diverso en ese sentido pues creo que ahí hay un filón que está también bastante poco explorado se sacan a lo que yo veo vamos ahora no porque cuando he tenido hijos pues se les ha llevado a sitios a mis nietos también se les lleva a sitios a ver una 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 granja a conocer un espacio natural y y es eso a ir a ver cambiar el chip de ver por ese planteamiento que tú has hecho te parece viable lo has pensado lo estás haciendo también de alguna manera esa es mi pregunta y y te vuelvo a dar la enhorabuena y y a darte ánimos para que sigas por ese camino porque el entusiasmo es el gran capital que tenemos las personas cuando se pierde el 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 desaparece el interés por la vida y no ya no ya no tenemos ningún sentido de estar aquí gracias tocayo por el intensive y en ese sentido las palabras que se acaban de producir lo hace nuestro vicepresidente o sea que y si me permites si me permites ya has hablado de la comparación entre Marif y Ciudad Real. El famoso poblachón manchego. Término con el que estoy bastante en desacuerdo. Sí, y lo voy a intentar demostrar en la conferencia que tengo que dar aquí, en este mismo espacio herciano la semana que viene. Te invito a que... No te adelanto nada, pero haré algunas consideraciones que demuestran que ese poblachón no era tal. Que era algo más que un poblachón y que había determinadas circunstancias que explican por qué en un momento dado se decidió elegirlo como capital de la entonces todopoderosa monarquía hispánica. No me lo pierdo, entonces. No, pero me interesa más que me respondas a la pregunta que te he hecho antes. Sí, te cuento. Mira, realmente lo hago. Es decir, la ventaja de estar en un centro educativo te permite la posibilidad de hacer excursiones relativamente cercanas con ellos, ¿no? Y eso ayuda también a lo que has comentado de conocer las necesidades, los lugares, los museos cercanos, en el caso del Castillo de Calatrava o Viso del Marqués, o entornos naturales como las lagunas de Ruidera o las tablas de Daimiel, en el Caballeros. Es decir, sí lo hago, lo sigo haciendo. Pero creo que esto es un poco salirnos como algo excepcional, no es algo habitual. Entonces, yo habitualmente hago lo otro. Es decir, doy la cercanía con este tipo de gente lo estoy haciendo y viajar con chavales lo sigo haciendo de manera cercana porque creo que es importante. Si no conoces tu entorno, ¿cómo te vas a ir a otros sitios si no sabes ni dónde estás viviendo? Entonces, lógicamente, conocer el entorno y conocer España. Es decir, la riqueza de nuestro país es abrumadora. Luego, claro, cuando ves a tanto extranjero que venía cuando no había este problema y venían 80 millones de turistas, pues algo bueno tendremos cuando viene tanta gente. No solamente la gastronomía, la playa y el sol. Viene gente para todos los lugares de España. Entonces, se pueden repartir. Sí, es necesario conocerlo. Es necesario motivarlo a los jóvenes a que lo conozcan y hacerlo. Y lo sigo haciendo. Y lo otro, lo que os acabáis de ver, lógicamente, si os pongo una excursión a las tablas de Daimiel es un poco más aburrido, entre comillas, porque ya conocéis las tablas de Daimiel. Pero esto era un poco la nota distinta de lo que se puede llegar a hacer cuando tú, como tú has comentado, con ganas de hacerlo, con ímpetu, con ilusión y transmitírselo sobre todo a los jóvenes. Que no se quede en agua de borraja y, ah, es una aventura más, es una idea más. Que se quede en el tiempo y que se pueda compartir. Y yo creo que lo que pretendía, además se lo dije a María José, era un poco que vosotros vierais también otra manera de hacer las cosas para que la gente joven lo conozca. No solamente el entorno, que está perfecto, que se hace, de hecho se hace, y es más fácil, es más viable y no necesita este tipo de desembolso económico. Muchas gracias. Y me permites una pequeña consideración sobre lo del viso del Marqués. ¿Por qué puso allí el Marqués ese palacio? Porque pudo y porque quiso. Sí, señor. Y aprovecho para saludar a Keke, que está hoy aquí con nosotros acompañándonos. Hola, Keke. Gracias. Es solo una cosa, no solamente es conocer, es vivir el lugar, que creo que es la experiencia mejor. Eso es, porque conocerlo... Vivir el espacio, efectivamente. Uno se siente, uno comprende más a la gente cuando la vive. Es así de claro. Cuando yo estuve en Colombia con 20 años en mitad de la selva del Chocó y vi la realidad que había en Colombia en aquella época, eso me ha marcado para toda la vida. Ahí entiendes que por mucho que veas en documentales, te cuente gente en la tele, leas libros, el viaje es la vida. La vida es un viaje. Entonces, la mochila que tú tengas en la vida son tus viajes. Pero no es necesario viajar para vivir la vida. Se puede vivir la vida en el espacio de la vida cotidiana, el descubrir la ciudad donde vives, el barrio, la gente. Eso es una gran experiencia en la cual hay que ejercitarse para no caer en la banalidad del entorno, de darlo ya como una especie de escenario, meterse en él. Eso tiene también... Es otra dimensión de la expedición. Es una variante de expedición más introspectiva, más reflexiva. A conocerse a uno, sí, también. A conocerse a uno y conocer a lo que tienes alrededor, el espacio físico, el espacio social, el espacio de la relación, todo eso entraña un ejercicio también que hay que hacérselo, creo yo, también, entender y conocer y practicar a los alumnos, a los estudiantes de cualquier nivel. Esto vale para los de primaria, secundaria, universidad e incluso yo diría que a la ciudadanía como parte de esa digamos, de esa didáctica que es la didáctica de lo cotidiano, ¿no? Te voy a contar una actividad que hago yo con ellos. Fíjate que Villarta de San Juan es un pequeño pueblo de 2.700 habitantes y dices, bueno, pues ya se tiene que conocer todo el pueblo. Pues no, conocen los lugares pero no conocen qué es ese lugar, entonces una de las actividades que yo he hecho con ellos es, tienen un trabajo que entregarme este viernes, este viernes sí, en donde les he hecho tres preguntas muy sencillas. La primera, ¿por qué se llama Villarta de San Juan? El origen del nombre. Segundo, hay un puente que llaman el puente romano y aquí que no me oiga ninguno de Villarta pero en realidad no es romano, se llaman el puente romano. Entonces, mi pregunta era, ¿es romano el puente que vosotros llamáis romano? Entonces, la idea es no solamente que, porque claro, eso no está en Wikipedia, eso no está en Internet. Yo lo que quiero es que trabajen las fuentes que son sus abuelos, que son sus tíos, que son sus padres, que pregunten en el pueblo, que hay un hombre que es el cronista del pueblo que le pregunten, es decir, que indaguen, no solamente ya es meter los datos en Internet y me sale todo y ya todo vale, no, no, que investiguen. Y ese tipo de, y luego también les he preguntado qué hechos históricos han ocurrido en vuestro pueblo desde el origen hasta ahora, que vosotros penséis que pueden ser importantes. Pues ese tipo de preguntas que parecen una tontería en primaria, yo creo que cuando tengan una edad se van a acordar perfectamente de por qué se llama Villarta de San Juan, por qué el puente romano es romano o no es romano y los puntos más importantes históricos que han acaecido en ese pueblo. Al final, en primaria y en secundaria, en cualquier tipo de educación, lo que funciona es enseñar en emociones. ¿Qué quiere decir eso? Que si un profesor, yo soy hijo de maestro y mi abuelo era maestro y entonces lo he mamado, sé que si tú no eres capaz de transmitirle a un joven, a un chico, a quien sea, a una persona mayor, lo que a ti te gusta, lo que a ti te apasiona, si no eres capaz de transmitirlo, no vales para la docencia. Olvídate de eso. Tú puedes ser un gran sabio en la geografía, un gran sabio en las matemáticas, pero si tú no le transmites, no se lo comunicas, yo no estoy buscando geógrafos en mi colegio, no estoy buscando historiadores, no creo que sean exploradores, pero claro, cuando estos chávez han conocido a un astronauta que he llevado al colegio, pues, los chavales entienden que ellos pueden llegar a ser astronautas, ¿por qué no? Con trabajo, con esfuerzo, hay una frase que siempre, una palabra, que ahora se ha puesto de moda por la nave marciana que ha llegado a la perseverancia, perseverance, ¿qué es eso? Perseverancia, cuando uno quiere hacer algo, solo necesita dos cosas, primero, creérselo y segundo, la perseverancia, intentarlo, y si no lo consigues, seguro que por el camino vas a conseguir una serie de cosas que ni te imaginabas que podías conseguir. Entonces, ese es el reto que tenemos que poner, no solamente los chavales, todos. Espero que todo esto que os estoy contando me dure toda la vida, porque yo creo que entonces, como bien has dicho, Manuel, perderíamos la necesidad de vivir. Yo creo que lo que todos buscamos es que cuando nos levantemos todos los días tengamos un proyecto de algo para decir, ah, me toca hacer esto porque mañana voy a hacer esto, es decir, ponernos una serie de metas, no para dentro de tres años, no, no, para hoy, para mañana, para pasado, es decir, al final, esos retos son las expediciones diarias, lo que tú decías en el entorno, incluso. Muy bien, pues adelante. Gracias. Y ánimo. No te falta el ánimo, me parece. Bueno, esperemos, esperemos. Está la cosa complicada en los coles. Eso es otra, eso ya es otra historia, incluso más grave que lo que estamos aquí planteando. Harina de otro costal, harina de otro costal. Oye, pues muy interesante la sesión, de verdad, y sobre todo, además, me ha gustado mucho que has creado un ambiente que nos ha animado, nos ha, aparte de lo que nos has contado y que es interesante, que nos has introducido en un ambiente de participación y de intercambio de ideas, de opiniones, de vivencias. Eso es algo que, además, este sistema de comunicación que estamos utilizando no se presta demasiado. Claro, por eso te lo he intentado hacer, porque uno de los problemas que tiene este tipo de comunicación es cuando alguien te suelta una charla de una hora cuando no lo estás viendo. No interactúas con él porque físicamente no lo ves. Ves un monitor, ves una imagen, pero realmente cuando alguien te da una conferencia de una hora en un monitor es distinto. Hay veces que desconectas, estás en tu casa, pasa al perro al lado tuyo, tu hijo te está diciendo que te va a matar, no sé qué, tienes distinto. Yo creo que la mejor manera de hacer este tipo de actividades y ya es un consejo general porque he hecho también muchas en el cole, es dar una charla cortita de media hora, 20 minutos como mucho y luego que la gente hable. Si realmente lo que tenemos ahora es problema de comunicarnos, estamos solos en casa. Entonces necesitamos compartir, necesitamos el abrazo virtual que se llama ahora que me parece una chorrada tremenda porque no es un abrazo, es decir, Alba, muy bien, perfecto, buenas tardes, pero necesitamos comunicarnos y lo hemos dicho antes, es decir, tenemos que hablar. Entonces, yo he soltado el rollo, por así decirlo, espero que no haya sido y vosotros enseguida retomáis el guante, contáis vuestra vivencia, vuestras ideas y al final este ida y vuelta que los ingleses llaman feedback, pero que yo digo ida y vuelta, que se fastidien, igual que Oces, no digo Drake, pues que se genere ese ambiente es necesario porque si no se pierde la idea de la charla porque al final sería, pues los antiguos monólogos de alguien que viene a contarnos algo. Muy bien. Totalmente de acuerdo. Gracias, Eduardo. Bueno, yo creo que ya podemos dar por terminada la reunión, vamos a llamarlo así. Desde luego reitero mi agradecimiento, reitero el agradecimiento de la Real Sociedad Geográfica y recogemos tu guante y te pido que recojas también el nuestro y que nos envíes unas al menos... Si queréis, si hacéis alguna reunión, alguna asamblea, me podéis llamar, me conecto con la videoconferencia y puedo compartir ideas con vosotros que pueden ser o no viables, lógicamente, como todo, pero yo creo que también incluso a mí me pueden ayudar para centrar un poco lo que yo creo que podría conseguir la Real Sociedad Geográfica, ¿no? Es una manera de trabajar. Perfecto, perfecto. Muy bien. Una cosa, estoy viendo que está conectado un amigo mío ahí que es Javier Cacho, no sé si lo conocéis, que para quien no lo sepa es al que le han puesto el nombre a una isla en la Antártida que se llama Cacho Island. Entonces, a nivel geográfico no está mal la cosa, es decir, el primer español, ahí lo tenemos, que se acaba de ver la cámara. Bájate un poquito que no se te ve nada más que la frente. Javier. ¿Qué tal ahora? Ahora bien, Javier ha sido varias veces director de la base española en la Antártida, ha escrito muchos libros sobre exploradores polares y así que os invito, si alguna vez queréis conocer bien el mundo polar, que lo invitéis a que os dé una conferencia que va a ser aparte de un gran amigo, aparte de un gran amigo. Pues nada, lo haremos, tomaremos nota. Enhorabuena. Enhorabuena, Javier. Enhorabuena, José, por todo lo que nos ha contado hoy. Gracias, amigo. De verdad que un placer a todos y yo creo que ya podemos despedirnos, nos despedimos del acto. Adiós. Saludos y hasta luego. Adiós. Gracias por todo esto.